Este es el galán de telenovelas que le quitó su protagónico a Nicola Porcela. Al igual que a Wendy Guevara, Juan Osorio también engañó a Nicola Porcela con la idea de convertirlo en el protagonista de su nueva telenovela. Pero como el actor de origen peruano apenas comienza su carrera en la televisión mexicana, el productor decidió darle la oportunidad a alguien más experimentado. Según se ha dado a conocer, Un Amor Sin Receta será protagonizada por Claudia Martín y Daniel El Vital, dejando totalmente de lado a los personajes que interpretarán Wendy y Nicola, pues por muy populares que sean en este momento, sus capacidades actorales aún dejan mucho que desear. Desde que La Casa de los Famosos llegó a su fin, no ha habido día en el que Wendy, Nicola o cualquier otro miembro del Team Infierno no se encuentren involucrados en algún escándalo o polémica, pues pareciera que las celebridades aún sienten que están dentro del reality show. Para aprovecharse de la popularidad del Team Infierno, Juan Osorio tomó la arriesgada decisión de invitar a la integrante de Las Perdidas para que formara parte de su proyecto, pero conforme avanzaron los días, se dio cuenta de que lo mejor sería que también incluyera a Nicola. Evidentemente, el productor les bajó el cielo, la luna y las estrellas para que la popular pareja Wengola aceptara ser parte del proyecto, pero ninguno de los dos interesados logró dar el ancho, motivo por el cual Juan se dio a la tarea de buscar a la pareja perfecta y de dicha forma levantar el número de los televidentes. A través de redes sociales se informó que Daniel del Vital será el protagonista del melodrama al lado de Claudia Martín. Cabe destacar que anteriormente el actor había trabajado con Juan en producciones como El Amor Invencible y Siempre Tuya, pero esta será su primera vez como protagonista. Asimismo, también se informó que la telenovela comenzará a grabarse en el mes de noviembre y se estrenará en las primeras semanas del 2024. Sin embargo, aún no se descarta la posibilidad de que puedan adelantar la fecha de estreno, esto con el propósito de que puedan generar ganancias lo antes posible. Por otro lado, hay quienes aseguran que el actor de origen venezolano se encuentra viviendo por uno de los mejores momentos de su vida, por lo que en cuanto tuvo oportunidad, buscó a Nicola para darle las gracias y comentarle que a pesar de no ser el protagonista, el peruano se verá muy beneficiado con la telenovela. A través de sus redes sociales, los seguidores de Osorio comentaron que el productor era muy malo haciendo finales de telenovela, además de pedirle que deje de contratar a extranjeros, ya que lo único que hacen es quitarle trabajo a los grandes actores mexicanos. Por su parte, Wendy Guevara se ha mantenido muy alejada del escándalo, quizás porque la originaria de León Guanajuato sabe que actualmente le conviene tener la boca cerrada, pues cualquier error o palabra que diga de más, podría costarles una ciente carrera en el mundo artístico. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.